El Señor está con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío, En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el Reino de los Cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el Reino de los Cielos sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Él es Elías, el que tenía que venir, con tal que queráis admitir. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria al Señor, Jesús. Continuamos todavía en la primera parte de lo que es el tiempo de Adviento. Y así las lecturas nos lo van mostrando. Por una parte la primera, que es una lectura que continúa un poco el tema de estos últimos días. Dios que se presenta ya en el Antiguo Testamento, en estas profecías de Isaías, como un Dios benevolente, un Dios que ama a su pueblo de forma como una madre y que lo mima, lo quiere para él, lo quiere que el pueblo lo entienda, que el pueblo esté con el Señor, pero a este pueblo le cuesta. Y así va haciendo signos, milagros y promesas al pueblo para que el pueblo se ponga al lado del Señor, para bien de él, del mismo pueblo, para su salvación. Pero vemos que el pueblo no se deja, es un pueblo de dura serviz y que necesita esta conversión a la cual el Señor le llama siempre. Y es que estamos en este tiempo de conversión, preparando lo que es la penitencial de Adviento. Y por eso esas lecturas. Mientras que el Evangelio ya está haciendo como un pequeño cambio, aunque todavía está hablando de Juan Bautista. Y Juan Bautista, ¿qué predicaba? Bautismo de conversión. ¿Y qué hacen con él? Lo matan. A Juan Bautista. Simplemente por decir la verdad. Es un... Es el personaje que presenta, es Elías. No es que sea Elías en el sentido estricto, sino que representa a aquel Elías que tenía que venir. Él es Elías, el que tenía que venir. Con tal que queráis admitirlo. O sea, como diciendo, tendríais que daros cuenta. La traducción es difícil de hacer. Pero en el fondo lo que está diciendo es que no lo veis. Que este es el que los profetas anunciaban. Que es aquel Elías que tenía que venir, el que preparaba los caminos del Señor. Por eso el que tenga oídos, que oiga. Y dice una cosa curiosa. O dice varias cosas. Una, Juan Bautista, el mayor de los nacidos de mujer. Y es curioso que nos lo ponga como el gran hombre. Juan Bautista. Pero aún así, siendo grandísimo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Quiere decir, el que esté en el cielo, cualquiera al que llegue, es más que Juan Bautista. Porque ya está ya con el Señor. Y ha conseguido lo que era su vocación. La vocación de cada hombre, llegar al cielo. Para eso ha sido creado, para vivir con Dios para siempre. Pero dice después una cosa curiosa. Desde los días de Juan Bautista, hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. ¿Qué quiere decir aquí? Pues que el ser cristiano, el salvarse, no es de pusilámenes. Sino que andemos de ser valientes. Y, como diría Santo Tomás de Aquino, prudentes. La prudencia no es no hacer nada. Sino que la prudencia precisamente es darse cuenta de lo que hay que hacer y hacerlo. Y en ese sentido, viene todo lo que es la conversión. Este de dirigirse a Dios, tenerlo en primer lugar. Ponerse realmente al lado del Señor. Y esto lo supo hacer de una forma espléndida el santo que celebramos hoy, San Juan de la Cruz. Este santo del siglo XVI. Este santo que hizo de todo antes de hacerse Carmelita. Que fue enfermero, cuidó enfermos, estuvo en los hospitales. Pero hemos de pensar que los hospitales de aquella época no son los hospitales de la nuestra. Aquellos hospitales eran sitios de hacinamiento de enfermos. Prácticamente sin médicos. Los médicos que habían muchas veces eran simples voluntarios que iban a cuidar a los enfermos. Porque los médicos buenos, pues, cobraban y en los hospitales eran de beneficencia y no se cobraba. Y de tanto en tanto algún médico cristiano iba. Pero no los médicos en general. No como ahora, que ahí están en los hospitales muchas veces los mejores médicos. No era tanto así en aquella época. Y él fue durante años enfermero, cuidador de todo. De hospitales hasta que se hizo ya después Carmelita. Y lo llamó Santa Teresa de Jesús para que participase de la reforma. Y fue el primer Carmelita descalzo. Él junto a otros, pero fueron los primeros, la primera comunidad de Carmelitas descalzos. Él era aquel que Santa Teresa lo llamaba el medio fraile. Porque era muy bajito. No sabemos exactamente cuán bajito era. Pero para ser bajito en aquella época, pues, muy bajo tenía que ser. Pero así todo fue un grandísimo asceta, un grandísimo místico, de los místicos grandes de la iglesia. Con sus grandes libros, parte de ellos elaborados mentalmente en la cárcel, cuando fue encarcelado por los mismos Carmelitas. Y llegando casi a la extenuación, donde lo dejaron sin comer, sin nada, y tuvo que escaparse para poder vivir simplemente y no morir en la cárcel. Pero que fue para él, a nivel espiritual, un redescubrimiento total. Allí descubrió lo que era la noche oscura del alma, que es tal vez lo que, con toda esa mística, donde Dios realmente está en el centro del alma. Allí le valió, siglos después, hacer que lo hicieran doctor de la iglesia, porque es la espiritualidad real, la espiritualidad propia de la iglesia, en la que se descubre, en medio de todas las dificultades, como la fe. Incluso una fe que no nota nada, que no siente nada, pero donde se pone a Dios, en primer lugar, aunque no se vea de esas fuentes, vivió también Santa Teresita, los últimos años de su vida. Allí enferma también, en esa noche oscura, donde nada sentía, pero donde continuaba la fe, aunque no hubiera ningún tipo de sentimiento hacia Dios, pero era Dios que estaba allí. No lo notaba, no lo sentía, simplemente lo sabía, y la fe le llevaba a amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Son santos no imitables, porque son santos especiales, pero que nos enseñan realmente lo que es el vivir en la oscuridad, como a veces también nosotros cristianos podemos vivir en la oscuridad, pero donde la fe nos ha de llevar siempre hacia nuestro Señor. Gracias. 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 Gracias.